Hospital sin necesidad. El doctor Daniel Bandoni, director del Hospital Blas El Edugarri, negó esta mañana que el Centro de Salud estuviera necesitando una entrega extra de dinero. En ese sentido, remarcó que todas las atenciones y los servicios se cumplen con total normalidad. Pedido de zonificación. Luis Colao, en su carácter de presidente del Colegio de Martilleros Públicos de Mercedes, urgió la necesidad de que la ciudad cuente con una nueva ordenanza de zonificación. Actualmente se encuentran varios proyectos paralizados. Convenio firmado. El intendente de Mercedes, el doctor Juan Ignacio Gustarrós, confirmó esta mañana que en la jornada de ayer firmó el convenio con el Gobierno Nacional para el inicio de obras de la repavimentación de Avenida de los Inmigrantes y también de la Avenida 2. Fiesta de la Galleta. Autoridades municipales hicieron esta mañana la presentación oficial del evento que se va a realizar el próximo domingo. Será la segunda edición y tal cual a la primera se va a concretar en la localidad de Tomás Cofré. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!